¿Qué está pasando en este lugar de locos? En este mundo, nada es lo que parece. ¿Qué está pasando? Siguiendo la trama de la película, ¿a qué mundo animado te gustaría ser transportado? Si pudieras elegir cualquiera. Uf, bueno, es que a mí me gusta mucho Bojack Horseman. Ok. Eso me encanta, me divierte mucho. Buena respuesta. A veces me encantaría, si un animal de esos está muy divertido. Nos adentramos en territorio peligroso. Hola. Buena jugada. Tú haces la voz en español del personaje que tiene Daniel Radcliffe, la voz en inglés. ¿Te pidieron que adaptaras algún tono de su voz o algo que él hacía? No directamente porque, pues bueno, lo hace en inglés y con un acento inglés. Entonces creo que eso ya de por sí como que le da algo, ¿no? Y tiene como esta reminiscencia, pues obviamente a James Bond. Lo que logramos era como buscar un poquito una voz impostada, jugando mucho a ese galán como muy sensual. Time to go save the world. There's no chance of danger, right? I'm 100% almost sure. Interpretas a un héroe en la película. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Uf, qué pregunta. George Orwell. Ok. Me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho lo que dice, me gusta mucho su punto de vista de la situación política, humana de todo. Otro héroe que podría decir así, Sidín, Sidín, Sidán. Más que nada porque pues crecí con él y me volví a loco verlo jugar y me cae muy bien como persona y se me hace un tipo muy interesante y muy inteligente. Bueno, un actor que a mí me fascina y que soy realmente como muy fan de él es Ralph Fiennes. Porque se me hace que maneja pues muchas cosas que me gustan como actor. Increíble. Te voy a hacer algunas preguntas del universo Playmobil y tú solamente tienes que contestar si es verdadero o falso. Ok. Ole Kirk Christiansen es el inventor del Playmobil y es conocido como el padre del Playmobil. Verdadero. Falso. Falso. Ese es el inventor del ego. Ah, claro. El de Playmobil es Hans Beck. Es alemán, sí. El tamaño estándar de una figura Playmobil es de 7.5 centímetros. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Muy bien. El diseño de los muñecos de Playmobil se hizo observando los dibujos que hacen los niños. Una cabeza grande, ojos, boca y sin nariz y orejas. Sí. Muy bien, verdadero. Y por último, los primeros sets de Playmobil tenían como tema a los caballeros, trabajadores de construcción y nativos americanos. Sí, verdadero, ¿no? Sí, muy bien. Por último, ¿qué series estás viendo? Empecé a ver Euphore. Está buena. Buenísima. Durísima. Durísima. Pues muchas gracias. Nada a ti. Muy bien, Charly. Podemos hacerlo. Sí.